¿Cómo se va a instalar este servicio de grúa? ¿Cómo se va a instalar este servicio de grúa? ¿Cómo se va a instalar este servicio de grúa? ¿Cómo se va a instalar este servicio de grúa? ¿Por qué obedece esto? Porque obviamente se estaban produciendo atochamientos muy importantes, problemas que tenían nuestros vecinos al querer pasar. En este caso, cuando les daba el verde y querían tener cruce peatonal, también daba la posibilidad para que el vehículo doblara hacia la derecha, lo cual generaba un riesgo para nuestras vecinas y vecinos acá que circulan por el centro de Temuco y también para la gente que trabaja acá en Temuco. Son tres intersecciones que hay que tener en cuenta, Miguel, también todos ustedes quienes nos acompañan ahí en sus casas, están siguiendo la transmisión en vivo e indirecto por Ufrovisión. ¿Cuáles son esas intersecciones? Una de estas es, ¿no? Sí. De Prat por Prat hasta el Cierro Ñelol no lo van a poder hacer a partir del día 28. Entonces también nos estábamos preguntando, bueno, ¿y dónde está la señalización el día de hoy? Bueno, quiero comentar que en el transcurso de las próximas horas se va a proceder a instalar la señalización vial correspondiente y a partir del día 28 vamos a comenzar una marcha blanca de alrededor de dos semanas para que nos vayamos acostumbrando a los que circulamos por el centro de la ciudad de Temuco y después ya viene, Miguel Ángel, las multas que van entre una a 1,5 unidades tributarias mensuales. La intersección entonces son General Maquina con Manuel Mon, Manuel Mon con Arturo Prat y Vicuña Maquina con Claro Solar. Esas son las tres intersecciones donde desde el 28 de marzo va a estar prohibido para los conductores, conductoras, virar hacia la derecha a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Lo que mostrábamos acá a mi espalda es el viraje que está prohibido hace bastante tiempo, pero los que vienen desde el otro sentido, a ver si podemos tomarlo, mire, ahí justo va a venir un vehículo, eso no se va a poder hacer. Y tú ves también como la gente también, porque está en verde, la gente está en verde y los vehículos también están en verde para virar, entonces se genera un riesgo para nuestras vecinas y vecinos que transitan por esta vía. Mira, ahí se están produciendo también los problemas que hay porque hay mucho traslado, mucho tránsito de vehículos y también hay mucho traslado de personas que circulan por el centro de Temuco. El aumento se incrementa totalmente los días lunes, en la mañana, cuando debemos traer a nuestra pareja, por ejemplo, a los niños, a los establecimientos educacionales, porque es que también hay que tener en cuenta que hay varios centros de educación en pleno centro de Temuco. Claro, bueno, el centro de Temuco es vivo y eso, Miguel Ángel, también lo sabe muy bien, el centro de Temuco es vivo, hay gente todos los días de semana, por eso que también, si se dan cuenta y lo han leído, el decreto dice que el día sábado y el día domingo, eso queda, y el día feriado queda exceptuado de seguir esta norma. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque tenemos mucha gente que circula en el centro de Temuco y la idea es preocuparnos de que, mira, ahí de nuevo está pasando lo mismo, la gente quiere pasar porque tiene verde, claro, y los vehículos también tienen verde para poder pasar, eso a partir del 28 ya no va a ocurrir. Y evitamos también accidentes peatonales. Exacto, así va a ser. Concejal, esto es importante porque usted lo mencionaba al inicio, viene a generar un reordenamiento del centro de Temuco, sobre todo estuvimos hablando de ese tema durante el mes de febrero, enero, por ahí, se hizo incluso una encuesta por parte de las autoridades de la ciudadanía porque había muchas cosas que hay que resolver que aún están, por ejemplo, también los comerciantes ambulantes que dentro de este ordenamiento, ¿no? Sí, bueno, es un tema global y ahí también quiero contarle a Miguel Ángel que el día de ayer en la sesión del Consejo Municipal volví a manifestar la preocupación en torno al transporte público de pasajeros. Estamos con serios problemas en la mañana, estuvimos haciendo una actividad visitando y viendo cómo estaba el transporte público a las 7 y cuarto de la mañana, 7 y media de la mañana de la abranza venía todo lleno, la gente no podía tomar el transporte. Y en la tarde igual, Miguel Ángel, después de las 18, 19, 20 horas, no hay transporte público. Estuve el viernes en la abranza a las 20 horas y había más de 32 máquinas que estaban guardadas ahí en el sector de la abranza y la gente no puede llegar a sus hogares. ¿Hay algo más que mencionar, concejal, respecto al reordenamiento que va a irse generando en el transcurso de estos meses en la capital? Bueno, estamos esperando que asuman las nuevas autoridades de transporte a fin de conversar con ellos este tema del perímetro de exclusión que es un proyecto que había para nuestra comuna. También está ahí en el tapete, lo dijo el señor alcalde, el general, la restricción vehicular de un dígito. Pero creemos que primero tenemos que dar solución al transporte público de pasajeros, porque ¿qué sacamos con restringir con dígito si después no vamos a tener cómo llegar a trabajar? Sí, Eduardo. Claro, hay varias medidas que hay que ir viéndolas de a poco, ¿cierto? Porque eso es lo importante, Miguel. La gente está molesta, ¿no? Porque en la mañana sobre todo se generan estos tacos y en la tarde al retorno de nuestros hogares también lo es. Entonces, estos son los primeros pasos para generar un ordenamiento y evitar estos extensos tacos. No queremos transformarnos en la región metropolitana en sí, así que hay que tener también cuidado y prevenir ese tipo de problemas. Hay dos puntos que me parecen interesantes lo que dice el concejal. Lo primero, que dice en relación a la locomoción colectiva. Incluso en la región metropolitana anunció el ministro la posibilidad de dar gratuidad a varias líneas para permitir que la gente viaje en locomoción colectiva y deje el auto en la casa. Tal vez una buena posibilidad hubiese acá en Temuco también de poder aumentar el flujo de las micro, de la locomoción colectiva. ¿Qué pasó con eso? ¿Hay alguna gestión con las empresas acá? Ya, vamos a preguntarles al concejal. Miguel nos pregunta, le pregunta básicamente a usted si hay alguna posibilidad de que se puedan generar, a lo mejor, no realizar cobros en algunas locomociones, en algunas líneas de la locomoción colectiva durante los horarios puntos, así como en la región metropolitana. Podría ser una alternativa y así también aumentar tal vez el flujo de buses, de taxis colectivos y dejar el vehículo en casa. Claro, mira, Miguel Ángel, te comento que hay un decreto, que es el decreto 212 del Ministerio de Transporte, que lamentablemente está prohibiendo un sinnúmero de cosas que se podría hacer, dado que estas empresas de transporte público licitan un recorrido. Entonces hoy día solamente se ciñen al recorrido, que es circular por las calles de Temuco que están autorizadas. Entonces no podemos generar algún tipo de otra iniciativa que nos permita ir en apoyo de nuestras vecinas y vecinos. Otro tema también importante sería el poder ayudar a que las personas que necesiten trabajar hagan el curso de conductores para que puedan manejar esas máquinas que están detenidas hoy día en los diferentes terminales de la locomoción colectiva. Estamos buscando la mejor forma de tal manera de traerle paz y también tranquilidad a la gente para que puedan llegar a sus hogares. Sí, se ha recalcado también que el bajo número de buses, de micros que hay en Temuco y que están circulando, es debido a que no hay profesionales de la conducción que estén trabajando. Y es por eso entonces que vemos un menor número de máquinas. Claro, es un problema global y te lo comento a ti y también a Miguel Ángel en los estudios. Ayer tuve la posibilidad también de conversar con un empresario del transporte público y me decían ellos que tienen congelado la tarifa hace más de dos o tres años, no le han permitido subir la tarifa, el petróleo ha subido, cada uno de los repuestos que tienen que comprar han subido, las maquinarias nuevas también han subido, tienen que pagar los créditos. Entonces me dicen que no miremos tan solo, me decían a mí, el problema que estamos teniendo nosotros los usuarios, sino también los empresarios. Entonces es un problema, Miguel Ángel, que es bastante más agudo que hay que abordar. En detalle yo espero de que las nuevas autoridades que van a asumir ahora en el Ministerio de Transporte, aquí en la región de la Araucanía, más el apoyo del gobernador y también con el liderazgo del alcalde, podamos dar una respuesta a nuestras vecinas y vecinos de Temuco.